La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de AeroVox. AeroVox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Amigas, amigos en Hijos de Punta, hoy volvemos al terreno diplomático. Desde el 2012, China es con distancia el principal socio comercial de Uruguay. Además, se están construyendo puentes entre ambos países con intercambios culturales y deportivos. Muchas empresas chinas han invertido en nuestro país y más del 26% del total exportado por Uruguay viaja hacia ese destino. Carne bovina, soja y celulosa son los productos centrales, pero hay espacio para crecer mucho más. ¡Gracias! Embajador, usted está en Haikou. Gracias por atendernos, por el horario especialmente. Ya pasó la medianoche allá, ¿verdad? Exactamente, tenemos 11 horas de diferencia, acaba de pasar la medianoche, estamos en Haikou, que es la capital de la provincia de Hainan, esta isla tropical en el mar del sur de la China, que es un lugar tremendamente turístico y que ofrece muchas oportunidades para el país, y que tiene una relación interesante con Punta del Este, dado que Zania es el principal balneario de China, que está en proceso de hermanamiento con nuestro principal balneario, y donde, por ejemplo, la regata Clipper toca las dos ciudades. Así que estamos en un lugar que tiene familiaridad con Punta del Este y que tiene además un proceso de hermanamiento que seguramente va a generar muchos intercambios a futuro. Bueno, eso es muy positivo, no sabíamos qué bueno ese dato que nos está contando. Embajador, Uruguay hoy tiene una relación tremenda con China, la pandemia de hecho ha reducido volúmenes de exportación hacia otros países que también eran significativos, cada vez más China es el principal destino de las exportaciones uruguayas. Me gustaría actualizar primero que nada un poquito dónde estamos parados en cuanto a las principales mercaderías que se envían hacia China, y también especialmente los mercados que se puedan abrir a futuro, los nuevos espacios comerciales que puedan surgir con China. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, para hablar sobre números que manejamos y que ya están cerrados, podemos referirnos al año pasado, 2019, donde las exportaciones de bienes de Uruguay a China, considerando las colocaciones a China continental, pero también a los territorios aduaneros de Hong Kong, Taiwán y Macao, que conforman estos cuatro territorios aduaneros, la una sola China con la cual mantenemos esta muy saludable relación diplomática. Entre todas nuestras exportaciones tenemos que hablar que le exportamos a China el 31% de lo que le exportamos al mundo. Es decir que casi un tercio de las exportaciones del Uruguay al exterior se concentraron en este enorme mercado que es China con esta diversidad de territorios aduaneros. Esto equivale al 5% del Producto Bruto Interno Nacional, por ejemplo, y creo que lo más importante para subrayar es la enorme complementariedad de nuestras economías, que es lo que explica esta concentración de exportaciones en este mercado, además de la dimensión del mercado chino. Estamos hablando de casi un quinto de la humanidad, con lo cual no debería sonar extraordinario que le exportemos tanto a un grueso tan grande de población a nivel mundial. ¿Por qué habla de complementariedad? La complementariedad está dada porque lo que el Uruguay produce es lo que China necesita, y yo diría que viceversa, porque también nosotros necesitamos buenos celulares, buenas tablets, buenos paneles solares, buenos automóviles y baratos, y eso es lo que China también le exporta al Uruguay. Ahí está la complementariedad. La complementariedad está dada porque un ciudadano chino promedio consume todavía un nivel de proteínas muy, muy inferior a un uruguayo. Es decir, que hay todavía un margen muy grande para que los chinos vayan a consumir en el futuro mucho más carne, mucho más carne bovina, más carne ovina, y también tomen mucha más leche. Hoy por hoy el consumo de lácteos de un chino es enormemente inferior al de un uruguayo. Con lo cual, para un país que exporta carne, que exporta lácteos, esto es una muy buena noticia, porque la dieta de esta nación está cambiando, porque hay una enorme elevación de clases medias. Es un país que ha sacado a la extrema pobreza de esa condición y que sigue aumentando el nivel de vida de su gente. Y con ese aumento del nivel de vida viene justamente todo este cambio de dieta. Y a eso es a lo que nos referimos con una gran complementaridad. Un país que produce alimentos sanos tiene del otro lado a un enorme mercado que está ávido por recibir este tipo de alimentos. Y sobre todo en un escenario de multicrisis sanitaria como la que estamos viviendo, donde no solamente tenemos al COVID-19 como gran pandemia que afecta a la salud humana, sino que existen también una serie de problemas sanitarios a nivel de salud animal, como la gripe aviar, la gripe porcina africana, presentes en China y presentes en otros mercados que abastecen a China de, por ejemplo, estas carnes. Todo esto hace que el consumidor chino, que además cada vez tiene más recursos, que cada vez maneja más información y que cada vez tiene más exigencias, está tremendamente preocupado por recibir productos sanos. Ahí aparece nuevamente la complementaridad. No solamente Uruguay produce alimentos, sino que tiene la capacidad de ofrecer información asociada por sus sistemas de trazabilidad, y eso lo transforma en aún más complementario. Es decir, que la complementaridad está dada porque lo que el Uruguay y el medio ambiente del Uruguay produce y ofrece al mercado mundial es justamente lo que China está requiriendo. Y en ese sentido tenemos que seguir teniendo puentes para que se facilite más este intercambio comercial, que es muy sano, y es muy sano para la economía uruguaya porque tenemos una balanza comercial claramente superhabitaria para el Uruguay. Y es superhabitaria en bienes, sobre todo en los bienes agrícolas, pero también es superhabitaria en servicios. Y tú me preguntabas en qué podemos mejorar o qué nuevos ámbitos podemos dinamizar. La embajada del Uruguay en China tiene como gran objetivo el apoyar las exportaciones de servicios uruguayos a este gran mercado, porque también nuestras empresas de software, nuestras empresas de logísticas, están teniendo contactos y relaciones con empresas en China, pero tenemos mucho más para hacer. Y las industrias creativas y el audiovisual y el diseño y la moda encuentran en China un enorme mercado. Y es así que los grandes exportadores de diseño de Europa, de los Estados Unidos, concentran sus marcas en este enorme mercado que sigue creciendo y concentrando un enorme potencial. Con lo cual hay mucho para hacer en lo que es el sector servicios. Hay unos servicios que son tradicionales y que todavía China casi no figura en nuestros números, que es el turismo. Sin embargo, los turistas chinos, que son turistas relativamente recientes en el mercado mundial, ya son el primer emisor de turistas al mundo. Más de 100 millones de chinos salen. Es verdad, están saliendo primariamente a los países vecinos del Asia, después viajan a los Estados Unidos, viajan a la Unión Europea, pero cada vez más se están acercando a Sudamérica. Hoy ya México concentra cientos de miles de turistas chinos y es previsible que estos flujos sigan acercándose a nuestras latitudes. Y bueno, se trata justamente de los que viajan tan lejos, porque quedamos muy lejos para ellos, son justamente los millennials, muy interesados en el turismo cultural, en descubrir nuevas culturas, y que tienen nada más unos niveles de ingresos muy, muy altos. Con lo cual, hay todo un área muy grande, que es la de los servicios para desarrollar, porque todavía tenemos un comercio incipiente, aunque también sano en el sentido de que es superhabitario para el Uruguay. En cuanto a bienes, tenemos mucho para hacer. Hoy por hoy, China es el primer destino de nuestras carnes, es el primer destino de nuestra celulosa. Con una nueva planta de celulosa, es previsible que va a aumentar mucho nuestro comercio en ese rubro, y es probable que se transforme en algunos años, cuando la próxima planta esté funcionando en el país, en el primer gran destino de los productos forestales, y probablemente la celulosa de los productos forestales se transforme en el primer renglón de exportación del Uruguay a China en los próximos años. También China es el primer destino, obviamente, de la soja que produce el país. Las exportaciones de lácteos están creciendo, a pesar de que allí tenemos la competencia de los países de Oceanía, que ingresan con muy buenos productos lácteos también, pero con gran preferencia de la celaria, porque tienen tratados de comercio en vigor desde hace muchos años. China ha sido tradicionalmente el gran destino de nuestra lana y de nuestros tops de lana. Claramente la industria textil no pasa en el mejor momento en este año de pandemia, pero claramente es un comercio tradicional muy fuerte y que estuvo siempre en el centro de lo que fue la relación y lo que ha sido la relación bilateral entre China y Uruguay. China está demandando muchísimas frutas frescas de la mejor calidad. Nuestros arándanos y nuestros cítricos están llegando a China con dificultades porque los competidores del Uruguay que ingresan con arancel cero, con aranceles muy bajos, productos de sus tratados de libre comercio, claramente ingresan con mucha más preferencia que nuestros productos. Y en ese sentido nos queda mucho por trabajar, pero sabiendo de que la demanda de estos buenos productos de calidad que el país produce y que podría producir mucho más, sigue no solamente estando presente, sino que todo evidencia en China de que va a haber un aumento en la demanda de todos estos productos que acabo de nombrar. Y eso es parte de esta gran buena noticia que es China para la economía uruguaya y para el trabajo de los uruguayos y las uruguayas, en tanto este es un gran mercado que sigue creciendo. Y el crecimiento de China no solamente es sostenido y muy sólido, sino que inclusive se da en un año tan complejo como es este año de la pandemia. En este año sí hemos tenido una contracción en nuestro comercio bilateral, producto de esta crisis sanitaria que sobre todo en el primer trimestre del año impactó muchísimo a China y después nos ha impactado mucho a nosotros también. Pero es importante decir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya han acordado que la economía china crecería a fin de este año en el entorno de un 2%, siendo la única economía del G20 que va a tener un crecimiento positivo. Y todas las proyecciones para el año 2021 indican que se podría estar registrando una expansión de hasta el 9% para la economía china el año que viene, lo cual el crecimiento anual promedio entre 2020 y 2021 estaría en el entorno del 5% o el 5,5%, que es más o menos el crecimiento que nos tenía ya acostumbrados China en los últimos años, con lo cual podría China absorber este gran impacto de la pandemia producto del enorme dinamismo que tiene su economía. Y hoy mi colega el embajador chino de Montevideo publica un muy buen artículo en la prensa nacional sobre este rol de gran motor de la economía mundial que cumple China y que ahora va a seguirlo cumpliendo en los próximos años. Y claramente esto es un mensaje positivo para el Uruguay por el elemento que habíamos mencionado antes que es esta enorme complementaridad y esta asociación que estamos desarrollando para que nuestras economías se integren cada vez más. Fernando, es un placer escucharle la claridad de exposición acerca de todos los temas del panorama de la relación binacional entre China y Uruguay. La pregunta que nos está llegando también por parte de la audiencia es, ante un escenario de mejoramiento en los estándares de vida de China que cada vez hace que aumente la cantidad de personas que se enfocan en productos de alta calidad. ¿Es viable imaginar un escenario de un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China o Uruguay tiene su posición de acuerdos de libre comercio muy hackeada por ser parte de la asociación Mercosur? Bueno, el diálogo está muy abierto, el diálogo no solamente está entablado entre las cancillerías sino también entre los jefes de Estado. China ha reiterado su apertura para poder lanzar estudios de factibilidad sea con el Uruguay o con el Marcosur y claramente nuestro presidente y el canciller Bustillo habrán de evaluar todos los elementos necesarios en lo que es nuestra región para ir tomando las decisiones que se vayan haciendo necesarias. Pero existe una apertura para mantener un buen diálogo respecto a este tema del libre comercio yo diría en tres niveles. Primero a nivel internacional tanto el Uruguay como China defienden el libre comercio y respaldan claramente a la Organización Mundial del Comercio y aspiran a fortalecer los acuerdos a nivel multilateral de esta organización. En ese sentido tenemos una gran coincidencia que ha quedado plasmada también en la reciente realización de la Comisión Mixta Económico-Comercial entre el Ministerio de Comercio de China y la Cancillería Uruguaya. Ese sería el primer gran elemento y que tiene a Punta del Este como un centro porque fue la ronda uruguay lanzada en el Hotel San Rafael de Punta del Este la que va a abrir este gran último éxito de las negociaciones comerciales internacionales que culminan con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio y con el ingreso de China como gran paso que transforma claramente a la economía mundial en las últimas décadas. Este es el primer renglón. El segundo renglón es el diálogo sobre el libre comercio a nivel de nuestra región y en ese sentido el Uruguay apoya un diálogo entre el marco sur y China. Nos parece que es saludable que podamos hacerlo. El presidente de la calle ha sido muy claro al respecto y el último renglón es el diálogo entre Uruguay y China y como claramente lo expresamos teniendo en cuenta que nuestras economías son tan complementarias tenemos que seguir trabajando para generar las mejores avenidas para que este comercio tanto en bienes como en servicios circule de la mejor manera posible y en ese sentido no paramos de negociar diferentes acuerdos de facilitación de comercio reconocimiento operadores económicos autorizados buscamos sofisticar nuestro sistema de protección y promoción de inversiones o sea estamos y esto es importante que los amigos que nos están escuchando lo sepan estamos constantemente negociando nuevos acuerdos para generar una mayor integración de nuestras economías nuevos protocolos sanitarios para que nuevos productos agrícolas también puedan ingresar a China etc etc es decir que en las tres avenidas hay grandes coincidencias hay fuerte voluntad de los dos lados y bueno estamos trabajando activamente para que pueda haber mayores entendimientos en los tres niveles embajador me gustaría también dedicar un momento a hablar acerca de intercambios culturales y deportivos que están sucediendo con mucho éxito porque nos puede estar escuchando gente de colegios de instituciones educativas que puedan tener interés en establecer la oportunidad para sus para sus alumnos de tener intercambios de este tipo tanto culturales como deportivos nos puede contar un poquito al respecto si claramente lo que China y Uruguay están desarrollando es una asociación estratégica que tiene carácter multidimensional no puede ser una relación mercantilista donde solamente nos interese vender nuestros productos y poca cosa más sino que nos interesa también que las personas se conozcan que haya mayor comprensión cultural y en ese sentido se han dado pasos muy importantes la apertura del primer instituto confucio en Uruguay fue un paso muy importante que le abre las puertas a muchos uruguayos para aprender el sino mandarín tenemos firmado un acuerdo para que se abra un instituto cultural también sino en el país que va a ser una gran ventana para esta cultura milenaria que muchos uruguayos tienen mucha curiosidad y mucho interés China es un gran oferente de becas y en eso quiero ser muy explícito todos los estudiantes universitarios que quieran realizar su carrera de grado o su maestría o su doctorado encuentran en China una gran oportunidad de poder acceder a las mejores universidades del Asia y poder desarrollar una carrera con gran facilidad y realmente poder llegar a niveles de excelencia así que creo que la invitación está abierta para que todos aquellos que quieran conocer más puedan a través de lo que es la agencia uruguaya de cooperación internacional interiorizarse sobre ese tema pero más allá de las becas universitarias también hay un sinnúmero de becas de cursos más cortos que también la UCI ofrece que bueno abren la puerta para que muchos uruguayos puedan también venir a China y descubrir diferentes aspectos que son muy importantes para nuestro desarrollo cultural y científico y tecnológico está habiendo cada vez más intercambios en las diferentes áreas y quiero destacar los intercambios en materia deportiva China ha sido tremendamente generosa y ha recibido a cientos de deportistas uruguayos que han venido a entrenarse a los mejores centros de entrenamiento de China muchas veces con ganadores de medallas de oro en Juegos Olímpicos abriéndole una gran oportunidad a los jóvenes deportistas uruguayos de mejorar su performance por supuesto que en el ida y vuelta que de esto se trata la amistad el Uruguay está ofreciendo mucha cooperación para el desarrollo del fútbol que claramente es una gran fortaleza nuestra y una debilidad todavía de China con lo cual hay mucho interés de las diferentes provincias de China de recibir entrenadores uruguayos para mejorar justamente el fútbol y en ese sentido les puedo contar que en el día de hoy nos encontramos en Haikou en la capital de la provincia de Hainan donde se firmaron acuerdos muy importantes con la participación de la FENADE por videoconferencia desde Montevideo justamente para el establecimiento de una base de fútbol uruguaya en esta isla tropical de China donde seguramente muchos niños de China puedan venir a aprender fútbol ojalá con entrenadores uruguayos en el futuro pero también existe la idea de recibir profesores de tango también realizar actividades de muestras de artistas nacionales porque bueno hay una enorme curiosidad y hay muchas ganas de descubrir el mundo de descubrir Latinoamérica y de descubrir los valores culturales del Uruguay y en ese sentido la embajada del Uruguay en China es tremendamente activa en organizar exposiciones de artistas nacionales generar festivales de cine que muchas veces es lo más sencillo de organizar a la distancia y sobre todo en un año complejo como es este donde los viajes están muy interrumpidos pero estamos teniendo un ciclo de grandes festivales de cine uruguayo por diferentes provincias de China que realmente nos llena de alegría y de plazar porque vemos a muchos jóvenes y no tan jóvenes chinos disfrutando nuestro cine y descubriendo nuestra cultura a través de la producción de la producción uruguaya amigas amigos un cambio de paradigma muy claro la balanza está cambiando las superpotencias ya no son las que fueron hace años de atrás China notoriamente ha tomado un rol protagónico muy fuerte las puertas hacia nuestro país y hacia Latinoamérica están abiertas en muchos frentes no solamente en el ámbito comercial también en el ámbito educativo el embajador habló de becas de grado y de posgrado de intercambios deportivos de institutos culturales que se están desarrollando les invitamos a que quienes sientan interés para profundizar en todas estas cosas se acerquen a los organismos que corresponde la agencia de cooperación internacional la embajada de Uruguay en China para averiguar más qué es lo que pueden hacer para sus productos para sus servicios en los próximos años con este socio gigante que tenemos del otro lado del mundo embajador Fernando Lugris muchas gracias por este ratito aquí en Hijos de Punta muchísimas gracias a ti y mi saludo a todos en Punta del Este y en Uruguay en general muchísimas gracias embajador hasta la próxima amigas amigos era el embajador de Uruguay en China Fernando Lugris pasando por la mesa de Hijos de Punta la entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox Aerobox tu socio perfecto en tus compras internacionales y en el mundo de la mesa